Es cierto que ha ido cerrando las sucursales que tenía en el interior de la provincia, Concordia, Colón, Concepción del Uruguay, y ayer nos enteramos también del cierre de Gualeguaychú, Viale, Chajarí y La Paz. Se ha concentrado acá, también cerró el depósito de Colonia Avellaneda, y eran aproximadamente 160 trabajadores, ahora quedarán los de acá, de Paraná, que son entre 70 u 80, porque algunos han hecho arreglos voluntarios particulares con la empresa y se han retirado. Pero esta es una situación de esta empresa en particular, muy conocida por el nombre, porque es emblemática, porque es de una familia paranaense, pero esta es una situación que no es la única. Hay empresas de telefonía celular, que tienen 14 trabajadores, que también están mandando telegramas, e innumerable cantidad de pequeños comercios que no se pueden cuantificar, digamos, porque están al frente con sus dueños, muchas veces tenían un trabajador no blanqueado totalmente, que han ido achicando, porque bueno, desde las carnicerías, que somos un país consumidor de carne, pasando por las despensas, pasando por artículos del hogar, pasando por zapaterías, tiendas de ropa, todo se ha ido achicando, porque en el mercado interno se ha ido achicando. Entonces el gremio de comercio y las pequeñas industrias de Paraná sufren terriblemente lo que son los despidos o las desvinculaciones forzadas o la renuncia del trabajador porque la empresa cierra directamente.